La familia Vean que bonita esta 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 es la segunda Catarata del día Esta es otra toma La tercera del día La tercera La tercera Pensilvania Vean que cosa Ya vamos bajando Allá va Flory El Aguila Tremendo Aguilón Vean que bonito Precioso Como esta cayendo el agua Ahí Vean ¿La vieron? Me esta cayendo el agua Ahí de bonito Allá va la otra Ahorita vamos si para allá Vean que esta Daniel Vean De la cuarta De la cuarta Allá arriba Me tome la otra Aquí viene la cuarta De la cuarta del día Y seguimos bajando 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 Con mucho cuidado Porque esta muy alto Y ahí va Esta es la cuarta La cuarta La cuarta Es la misma De hace rato Vean que preciosa Ahí viene bajando La gente Sigue Sigue La mata dando La mano La mano La mano Siempre me falla La quinta catarata Como les digo No estoy viendo los nombres Ahora mismo Porque son muchas Pero cuando ya lleguemos A hacer el video Les voy a poner los nombres De la quinta Allá va la familia Allá va la familia Fe No salió Flory La verdad Esta la quinta catarata De 19 Que pensamos Visitar Eso si no quedamos Por ahí Por el camino antes Porque esta Allá va la gente Allá viene la gente La quinta Y la sexta Vean La quinta y la sexta Vean Ahí esta la otra Esta la otra Esta bajando la gente Vean que precioso ¡Qué precioso! Cada vez está mejor esto. Yo pensé que la anterior era la mejor. Incluso ahí se pueden meter a bañar. Vean qué hermosa. Esta es la... Ya le podemos decir que es la... La séptima. Esta es una toma desde el aire. Ya estamos aquí para allá abajo. Esta es la misma toma. Bueno, allá está la familia. Vean qué bonita. Vean qué bonita. Hay otra caída. Vean qué precioso que está. ¡Wow! Qué increíble está. Este lugar está de ensueño. Está ahí. Para que salga yo. Este paso les digo que ya perdí la cuenta de cuántas cataratas llevamos. Pero creo que esta es la séptima. Yo no sé si esta cuenta por dos. Allá arriba donde está esa gente. Allá va a tomar una foto. Allá en esa piedra. Allá hice la toma anterior. Vamos a ver qué tal sale. Ahí está cayendo otro chorrito. Inclusive aquí está bonito. Está para meterse a bañar. Pero dice que no se puede meter uno a bañar. Qué lástima. Vean esta otra. Vean qué clarita que está el agua. Preciosa. Esta es la octava creo. Ya no voy a hacer tomar allá abajo. Esta es la octava catarata. Llevamos ocho. Y el caminito va por ahí. Vean. Están esas piedras. Y vamos a bajar allá donde está el puente aquel. Ahí vamos a travesar. Y vamos a seguir. La ruta de las cataratas. 19. Ritz Klens Klens. Presumdania. Yo creo que esta es la más chiquita. Hasta este momento. Vean. Pequeñita. Bueno. Vamos a seguir. Creo que esta es la novena. Ya perdí el control. Ya perdí el conteo la verdad. Bueno. Creo que esta es la. Si no me equivoco. Esta es como la décima para mí. Que voy contando. Según yo. Esta tiene una gran posa para bañarse ahí. Ahí sigue. 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 Ahora nos toca subir. Venimos bajando. Ahora nos toca subir. Ahora vamos a empezar a subir. Pues nos faltan como. Seis más. Venimos de ahí arriba. El río aquí se divide. Y aquí viene el otro. Donde vamos a empezar a subir. A donde esta el carro. Dieciséis. Ah. Unas seis cataratas más. Bueno. Vamos a continuar. En este cruce de este río. Seguimos en el camino. De las diecinueve. Cataratas. Ahí ya sigue la familia subiendo. Vean que hermoso. Esta como ya perdí la cuenta. Pero si no me equivoco. Esta es la once. La A. Yes, yes, yes. Esto está increíble. Seguimos en la once. La once, la once, la once. La onceada. La onceada. La onceada. La onceada. Catarata. Vean que profusidad. Vean que profusidad. Vamos a seguir. Caminando. Bueno muchachos. Suscriptores míos. Yo creo que cuando diga que esta es la. La doce. No va. No va. En el conteo que voy a hacer en el video. Tal vez no sea la doce. Porque ya perdí. Ya perdí el conteo. La verdad. Pero según mis cálculos. Esta es la doce. Vamos a ver. Si es verdad. Cuando las empiece yo a enumerar. Esta es la doce. Según yo. Vamos a ver. Ahí está Dani. Esperándome. Esta es una cueva. Aquí es donde cae agua. Ya. 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 Ya.